Es que está interesante la historia ¿Lo describieron por peruano? No, el ecotoriano fue por ese peruano Nadie quería ser sorprendente ¿Cómo te piensas un peruano? Describe Judith Es que tenía rasgos indígenas La chucha, el ecotoriano son todos gringos Judith Son todos de raza aria Y luego nosotros somos los racistas Angro-Europea Sonarios, rubios, homofazules Dos metros